Muy conforme y muy contento porque, más allá de esos últimos 5 segundos, como dice usted, el equipo, estos partidos no ganan los equipos que tienen convicción. Y ya el partido de la Copacá también puede darles a eso, porque el equipo siempre va al frente, tiene una intensidad de juego interesante, que tenemos a rato alguna falencia aún, pero el equipo tiene diferentes alternativas para buscar el gol. Y creo que fuimos un gusto merecedor ante un partido que, un equipo que tiene mucho ritmo de juego, mucha intensidad también, y ya el primer tiempo, nuestra intensidad hizo que ellos fueran afogando los últimos 10, 15 minutos del primer tiempo y nosotros empezamos a tener alguna ocasión de gol. En el segundo, más o menos con la misma tonta, quizá nosotros pactando un poco de todavía, ese último pase, esa última jugada, pero reconociendo que es un equipo que marca bien y pega mucho. Pero me parece que el equipo también otra de las cosas buenas que tiene es que tiene diferentes variantes, así como en un momento jugamos bien, también con Fratería y Renato lanzando, vimos que el partido estaba mucho para que, sobre todo cuando expulsaron a centrar el de ellos, para meter dos delanteros por el medio para que tuviéramos más espacio. ¿Quedó conforme con los cambios? Y luego Salinas abrió la cancha, el ingreso de diseño también fue para que trajera la pelota por el medio, y abrir casi como cultero a Kevin, porque teníamos, o sea, la convicción del equipo era ganar el partido, no otra cosa, entonces finalizamos con Kevin abierto, con dos delanteros por el medio, con Salinas abierto, la secuestro delantero y el diseño viniendo por el medio, entonces, de hecho la jugada de golf fue así, porque obligamos a los rivales a cerrar y quedó libre de Kevin. Entonces me parece que hay varias situaciones que es para el transconforme, por la convicción de los jugadores, por la entrega de ellos, por la intensidad que de repente está teniendo el equipo, y porque le ganamos bien a un equipo que venía a ganar la victoria. Profesor, buenas noches. ¿Le preocupan los pasos errados que dan los jugadores? Hay aspecto a mejorar, pero sobre todo en tres cuartos de mancha para adelante. Pero es un tema que está presente, digamos, durante el partido en la fue equipo, un poco por el terreno que es más duro. Pero en general nosotros vamos empujando, 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 es un equipo que empuja mucho al rival que lo va desgastando, así ha sido otro partido. Lo va desgastando hasta gracias a las ocasiones. Obviamente todavía tenemos que mejorar varias situaciones, porque me parece que si hubiéramos estado un poquito más fino, este partido lo ganábamos por la cual. Profesor, se están agastando a su filosofía de a juego los jugadores. ¿Pensaban que iba a ser tan rápido? A ver, los jugadores, la verdad lo que me teme más conforme a mí es el plantel. El plantel es un plantel joven, que es muy profesional, que está muy ahío de logro, que se mata en los entrenamientos y por eso que en la cancha nosotros tenemos un equipo, no un equipo exato, un equipo que los rivales, aun con inspecciones, les cuesta aguantarnos. Hay un momento que aflaquean y se nota en el partido, por diferentes variantes, pero el equipo va, viene, va, viene, va, viene y le ganamos de esa manera a un equipo que tiene esa misma virtud. Por supuesto, el último minuto con el jugador menos de ellos, que debía haber sido en el primer tiempo, de hecho, porque la panada que ha pegado, creo que la refería fue espantosa. Nosotros abrimos más la cancha, ocupamos más los espacios y pudimos haber marcado antes con algunas situaciones que no crean.